Como duerme esto amor, alegremos esto amor, comencemos de nuevo Te lleno conmigo amor, alegremos esto amor, comencemos de nuevo Esta locura que por ti yo siento, se me va el aliento, terminó mi cuento Terminemos esto, que la vida me tumbó, mi corazón quedó en dos La llama ya se apagó, la rosa se marchitó, lo que tenemos tú y yo ya se terminó Todo ya se apagó y no quiero volver a vivirlo otra vez Me duele ver que no estás y que con otra te irás Quiero contigo estar, quiero empezar con usted Todos los días, que no desarte jamás, formemos algo más Que simplemente amor ya, simplemente amor ya, solo como usted La llama ya se apagó, la rosa se marchitó, todo ya se apagó y no quiero volver a vivirlo otra vez La llama ya se apagó, la rosa se marchitó, todo ya se apagó